Buenos días a los concejales y concejalas de la corporación. Vamos a dar comienzo el pleno que con carácter ordinario corresponde al mes de diciembre. La Corporación Municipal ha celebrado este jueves 27 de diciembre el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre con seis puntos en el orden del día y que se convierte así en el último pleno que se celebra en el año 2018. Con la aprobación del Partido Socialista y Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida se ha aprobado el aval del anticipo reintegrable para la financiación de inversiones que pretende concertar la mancomunidad Don Benito Villanueva de la Serena con la Diputación de Badajoz. El préstamo que se pide, explica el alcalde Miguel Ángel Gallardo, es de un total de tres millones de euros a pagar en un periodo de tres años, aunque afirma que a medida que se vaya recuperando el dinero se irá pagando. Este crédito se ha pedido para que los ayuntamientos no tengan que soportar la carga económica de las inversiones hasta que llegue el dinero procedente de Europa. Con los votos, también a favor del Partido Socialista en contra del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, se ha procedido a la resolución de las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del programa de ejecución para la transformación urbanizadora del sector de suelo urbanizable ordenado del Plan General Municipal, denominado Carretera de Guadalupe I. Manuel Lozano, portavoz del Partido Popular, explica que han presentado dos alegaciones en las que solicitan que se dote de más tiempo a los propietarios para pagar, así como tener la posibilidad de pagar en especies a través de su suelo. Izquierda Unida ha añadido que a pesar de creer en este proyecto, este ayuntamiento debe ser flexible en todo lo posible para la conformidad de todos los propietarios, a lo que la portavoz del Partido Socialista, María Lozano, ha respondido que hay que actuar con criterio y que por encima de todo tiene que primar el interés general de la ciudadanía.